En la etapa de cuartos finales entre los vallos espirituanos y los vegueros de Pinal de Río, todos los amantes de las bolas y los strikes pudieron apreciar cuánto han madurado como atletas a los tiradores de vuelta abajo que concursan en tierras niponas, Raider Martínez y Liban Moinello. De este último conoceremos sus valoraciones del béisbol japonés y su utilidad. Un bateo de Pinal de Río bueno, a principio creo que el primer juego del Pichón no estuvo bien, pero creo que esta ha sido una buena su serie aquí con Santo Espíritu. ¿Cambia mucho el pensamiento como lanzador cuando enfrenta a bateadores cubanos con relación a los japoneses? Sí, creo que mucho, creo que cambia porque ¿qué pasa? El béisbol de Aja es muy diferente al béisbol de aquí, entonces la mentalidad cambia mucho. En respecto a los lanzamientos, los conteos, diferentes conteos, aprendes a lanzar más sobre el plato, creo que aprendes más a tirar más la zona, a usar más la zona extraña. Sí, creo que sí, creo que sí. Aprendes más a lanzar sobre el sobrejón y no jugar tanto los picheos como hacen los pichos aquí en Cuba. ¿Y los bateadores qué diferentes hay? Los bateadores nada, porque los bateadores tienen mucho más contacto. Piensan más arriba del hón y sobre todo tienen mucho oficio, cambian la estrategia del bateo de un lanzamiento a otro y eso es muy importante. ¿Y en un año o en otro? ¿Cuáles son los cambios más concretos a favor? Creo que una es la velocidad, me da nada mucho en velocidad. Lo segundo creo que es la mecánica y que he aprendido a pensar más a la hora de lanzar en el juego que brota. Y nada, creo que el control que me ayuda mucho. ¿Por qué sientes que participan ya dentro de la serie? No, nada, muy contento, esperando que el equipo Pineda Río clasifique para la siguiente fase, que estamos a un paso y nada, muy contento de estar aquí jugando nuevamente en Cuba. Muchas gracias. ¿Cuál mensaje es el mensaje? Nada, el pueblo de Cuba que sigue apoyando a los fanáticos de Pineda Río, que nos sigan apoyando, que el equipo tiene mucha ganancia de quedar campeón y vamos a luchar por eso. En un próximo reporte conoceremos de las valoraciones de Raider Martínez sobre la liga japonesa y su aporte en convertirse en mejores lanzadores. Desde Cienfuegos, para el Noticiero Nacional Deportivo, Primitivo González.